¿Alguien que tenga un queratocono se puede someter a una cirugía refractiva corneal? De entrada, no. Es decir, es una contraindicación absoluta. Lo que sí es cierto es que en algunos casos, solo en algunos casos, cuando realizamos un crosslinking, que es un refuerzo corneal, en algunos pacientes se pueden hacer ligeros tratamientos con láser de muy pocas micras para mejorar el resultado. Pero, como norma general, un paciente con queratocono, salvo excepciones muy contadas, nunca debe someterse a una cirugía refractiva corneal con láser.